Compañeros en estudio, muy buenas tardes. Este fin de semana se realizará una actividad de recolección de fondos para tres hogares de adultos mayores aquí en Barranca Bermeja. Es por esto que a esta hora me encuentro con Stephanie Zampallo, quien nos va a hablar un poco más sobre esta actividad y cuáles son esos hogares para los cuales se están recogiendo estos fondos. Buenas tardes. Buenas tardes, claro que sí. Invitar a toda la comunidad de Barranca Bermeja este sábado. Vamos a estar desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los tres hogares que nos unimos para esta actividad son Manos, Amigas, Pintando de Colores Mi Vejez, que es el Antiguo Peregrino y Nuestro Hogar La Milagrosa. La intención, el objetivo de esta campaña es una donatón para que toda la comunidad de Barranca Bermeja llegue de manera masiva, llevando a este lugar ya sean alimentos no perecederos, medicamentos, pañales desechables talla L, mejor dicho, todas esas cosas que de pronto ustedes tengan de sobra o de pronto puedan comprar para facilitar o mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores. Bueno, ¿en qué lugar se realizará esta recolección y de qué horas a qué horas estarán? Vamos a estar de 9 de la mañana a 6 de la tarde en el Parque Infantil. Ahí vamos a tener una tarima, gracias y pues al apoyo de Fermín Acosta, también vamos a estar con la agrupación musical, entonces ahí nos van a estar escuchando. Vamos a llevar a adultos mayores y va a ser un día pues ameno para que la comunidad se pueda acercar. Bueno, muchas gracias por esta información. Ya saben, también en el transcurso de esta semana, pues desde Enlace Noticias estaremos visitando cada uno de estos hogares para mostrarles a ustedes, los barranqueños, las necesidades de cada uno de estos hogares y de los ancianos que allí residen. Entonces, ya saben, apoyar este sábado esta bonita actividad para estos adultos mayores. Eso es un informe de Milady Jiménez. Sigan ustedes en estudio con más información.